Y comenzamos con esta información precisamente de lo que se está reportando a esta hora de la mañana sobre la ruta al Atlántico y tiene que ver con dos trailers que han colisionado y aunque sólo se reportan daños materiales, sí se percibe que podría generar daños colaterales en cuanto a las personas se queden varadas en este punto de la carretera debido a las diligencias que tendrán que realizar las autoridades. Le repito, esto sucedió en horas de la madrugada, pero las acciones se han extendido hasta este momento. Así que si usted reside en jurisdicción de los Amates y Zaval, por favor, tómelo en cuenta, amigo televidente, porque varias coordinaciones por parte de las autoridades se están efectuando en el área y ya se percibe que pudiese haber complicaciones en el transitar vehicular. Así que tenemos ya imágenes que llegan completamente en directo de las acciones que se estaban implementando. Como le decía, esto sucede en horas de la madrugada, pero toda la actividad para poder movilizar estos dos trailers que han protagonizado este percance aún continúan en el área. Los elementos de Provial también están atendiendo este percance vial en el kilómetro 216.8 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de los Amates y Zaval, donde se reporta esta colisión entre dos trailers que ha ocasionado daños materiales. Y por supuesto, se tiene entendido que obstruye el carril con dirección al sur. Se ha alternado ya el paso de los vehículos. Observe usted las diligencias. Como le mencionaba, los daños colaterales es que si usted decide transitar, tiene que hacerlo por la ruta al Atlántico. Hay que armarse de mucha paciencia porque, si bien es cierto, no está cerrado por completo el paso si la movilidad es lenta. Esto empezó a reportarse desde las cuatro y media y cinco de la mañana. El impacto vehicular a esta hora, según reportan con datos preliminares que llegan a nuestra sala de redacción, es bastante complicado. Así que, amigo televidente, usted nos está sintonizando en los Amates y Zaval. Será uno de los principales afectados. Por favor, infórmese bien. Quizá en ese lugar de aquel departamento hay rutas alternas para evitar la vía principal sobre la ruta al Atlántico. Seis de la mañana con cuatro minutos. Esta es información que está en desarrollo. Nosotros constantemente estamos actualizando de lo que sucede en las calles y carreteras de nuestro país. Así que, mucha atención en el departamento de Zaval.